A los expresidentes de traición a la patria, porque entiendo que esa es la polémica sobre si pueden o no ser juzgados ahora ya después de su mandato. Si ya se hizo un análisis en la consejería jurídica, ¿y si esta consulta sería viable jurídicamente hablando? Pues este, eso va a decidir la fiscalía y la corte. ¿Pero ustedes qué análisis han hecho? Mire, tiene que analizarse bien. Yo siempre me remonto a la historia porque es la guía principal. Porfirio llega a la presidencia. Entonces, pone a su compadre de 185 terminando juicio para acusarlo de corrupción. Pero espero que ya a principios de septiembre se quite ese fuero y que al presidente de México se le pueda juzgar por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano. Ahora, tanto la fiscalía como la Suprema Corte tiene que resolverlo. Independientemente de que si se juzga o no a los expresidentes, lo que sí tiene que procurarse es la devolución del dinero. Entonces, lo de Odebrecht que comenzó en 2010, que se firmó el contrato, son 15 mil millones de quebranto aproximadamente. Eso sí, no es la bolsa que se le dio a la periodista o el Ferrari. Hay otras cosas que deben de investigarse, pero esos asuntos no hay en el mundo negocios así. Pero entonces, ¿no está declarando todo lo que tiene que ver con el gobierno de Pemex? Eso, por ejemplo, lo de la otra planta, él era director de Pemex. Y eso no está en la denuncia. Pero ya nosotros presentamos denuncia. Por eso, la fiscalía tiene que integrar todo. Y hay cosas ahí, de las que señala, que tiene que probar. Apúntele bien. Desde luego, es muy buena la cooperación. Y es muy bueno el método de testigo protegido. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esto. Porque, a ver, informa y hay la posibilidad de la reducción de la pena. Primero, información al pueblo. Que sea juicio abierto, transparente. Que se conozca todo. Segundo, que se recuperen los bienes. Y tercero, que el pueblo decida, en el caso de los expresidentes.